Todos los días, todas las noches, sueño con esa muchacha Y siento que hay que al fin me ama Temo que llegará mi destino, lo tuve soñado en la capa Y yo no puedo bajarme del vicio de no tenerla, me estoy lamentando Si ya no fuera tan solo un sueño, sería el más feliz del mundo Todos los días, todas las noches, sueño con esa muchacha Y siento que hay que al fin me ama Siempre dibujo su cara en las hojas de la libreta Y yo no pienso en otra Julieta Y nunca en mis compañeras de escuela Todos los días, todas las noches, sueño con esa muchacha Y siento que hay que al fin me ama Me desilusiona no encontrarla Peor si fuera imaginaria Espero encontrarla al menos mañana O viviré en las montañas Todos los días, todas las noches, sueño con esa muchacha Y siento que alguien me ama Todos los días, todas las noches, sueño con esa muchacha Y siento que alguien me ama Peor si fuera